El apoyo a la seguridad de Michoacán hace que el turismo se reactive y se tenga la certeza de que habrá más visitantes, tal y como sucedió en las festividades de Noche de Muertos pasadas. Para nosotros y también yo creo que para el gobierno, como lo ha manejado también nuestro gobernador, el ingeniero Silvano Aurelis Conejo, pues es trabajar en la percepción. Me estoy enfocando mucho con Noche de Muertos, pero es lo que acaba de pasar. Y aquí en lo local nos preguntaban todavía mucho por la seguridad y en la rueda de prensa nacional nadie nos preguntó. La secretaria de Turismo, Liliana López Buenrostro, recalcó que aún se tiene que cambiar la percepción de inseguridad entre los michoacanos y que se conozcan más las ofertas turísticas que ofrece el Estado para que puedan difundir a sus familiares y amigos de otros lugares. Ese es el mayor reto, trabajar con lo local, incluso también en las acciones y promoción. Necesitamos que nuestros michoacanos conozcamos nuestro Michoacán en primer lugar y de ahí poderlo difundir a los estados que son ya de tradición, con los que colindamos y son nuestro turismo también de primer nivel. López Buenrostro aseveró que se estará trabajando paso a paso para hacer que primeramente los habitantes del Estado cambien su percepción y lleguen a conocer a fondo los maravillosos lugares con los que cuenta la entidad. Con información de César Hernández, informa Coasar TV.